Po-o-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Ja! Jeff! ona колon sing paquete con ting cho ch co touch quien me detiene y cuando doy entrega quien me detiene quien me detiene la nota puede hacer que yo me huere la gente critica y no te eman ¿Quiénes? Estoy pa' mis bienes. ¿Quién me detiene? ¿Quiénes? Cuando estoy entregado, ¿Quién me detiene? ¿Quiénes? La nota puede hacer que yo me encuere. La gente critica y no te mantiene. ¿Quiénes? Estoy pa' mis bienes. Entregue. Invencible. Salgo pa' la calle a gastar combustible. Tengo la verde y me pongo increíble. Pa' que este en mi coro, tú estás lo que imposible. Mejor prende la vaina que llegan los terribles. Brincando en la disco en los muebles de mimbre. Si me desconecto hay que tócame el timbre. Amanezco explotado como en la lucha libre. Y el jengibre. Si hoy me muero. Estoy seguro que no me van a poder enterrar. Con todo mi dinero. Yo estoy heavy, heavy, fast, feeling, feeling, dream, night. Salgo en tu vida. Como un carro de leve que siempre está. Lleno de cuero. Lleno de cuero. ¿Quién me detiene? ¿Quiénes? Cuando estoy entregado, ¿Quién me detiene? La nota puede hacer que yo me encuere. La gente critica y no te mantiene. Estoy pa' mis miembros. J.D. Por más que quiera lucir invisible siempre estoy visible. Al envidioso vete y dile. He logrado lo imposible. Si es de hablar la verdad de verdad hay misiles. Y aquí estamos sentados en la playa en Mazatlán. Viendo brillar al sol pa' no sentirme mal por yo brillar. Siempre buscando el frijol y hay queso. Como buen mexicano siempre salgo ileso. Eso. Que se come con queso y pa'l cielo. Yo ya voy en el proceso. Soy chicharito en el balón. Siempre que agarro el toque va pa' gol. Cuando salgo sienten el calentón. Estoy en on. Te dejo en off. Yo. Estoy seguro que no me van a poder enterrar. Con todo mi dinero. Yo estoy heavy, heavy, freestyling, chillin' rina. Como en un video. Como en un carro del level que siempre está. Lleno de tuero. Lleno de tuero. No me detienen. No, no. Esos cabrones a mí no me detienen. La nota puede hacer que yo me altere. Ninguno de esos güeyes me mantiene. Estoy pa' mis bienes. Uh. ¿Quién me detiene? 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 La nota puede hacer que yo me encuere. La gente critica y no teman. ¿Quién me detiene? Estoy pa' mis bienes. Tres, tres, tres. Snipe el animal. Back break en la cinco cero dos. Nipido en el Nintendo. Dímelo poeta. J.D. Pantoja. Space Music. J.D. para ti, baby.